carne de vaca no podemos mezclar carne de pescado con carne de esto lo digo que otra radio se haga cargo si tienen huevo para levantarlo majul que algún libro pero yo la verdad que no se mezcla anchoa con carne de vaca es una locura la anchoa si la he visto en mayonesa de atún pero ahí sí va bueno tú con sancho así pero es un problema ahora no podemos seguir podemos seguir adelante con el programa no se puede seguir después de esta duda no es una duda después de ser ni no ser de hamlet la duda existencial como llegamos a hablar de esto en agosto cuando el viteltone se come solamente en diciembre solamente porque porque me pregunta porque solamente porque es una comida navidad y nada no estás equivocado quien lleva el viteltone nada más que navideño hablábamos recién de eso porque lo hacemos nada más que en navidad si lo podemos hacer todo el año hoy hay tres y media una reunión en lo de nacho arriba que lo primero que va a ser nacho el primer tema estamos en agosto es un tema para hablar en noviembre puede cobrar tres años hoy va a tocar si lo podemos hacer todo el año es dice que no es tan caro yo nunca lo hice pero dicen que no es tan caro sabe con qué es la lengua en escabez ah bueno qué rica y cómo se llama la lengua esa que hacía mi abuela que era la lengua con el aceite que la tapaba y huevo picado arriba la lengua y se la pasa por los huevos y los huevos se los ponés encima 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 no sé para la milanesa bueno la lengua va debajo de los huevos depende después estamos yo repito y esto suena feo al aire que era horrible al aire y bueno hay comida repetir repetir todo lo que escuchamos hay cosas que no se pueden decir vamos a comer ayer fui a tinto y soda a comer a pilar te quiero agradecer porque no me no te cobraron no estábamos con el negro oro y con rivas el doctor no el degenerado este arriba con melarga que es el abogado penalista y la señora y éste no nos cobraron porque estaba barro porque yo me no me conocía yo comí de garrón pero si hubiera sabido me hace un lechón me trae un cochinillo para mí igual no te quiero yo creo que el negro oro fue y levantó la mesa antes para que ustedes no se enteren no 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 eso es miserable te podés te podés retirar por último no es miserable parecía parecía la tía tota lo llevaba en el auto viste cada frenáceo para delante para atrás y qué te pasa es menos reflejo que una bagosa las piernitas y bueno chicos aunque no lo crean en el cuerpo no te resiste pero frenaba de golpe y arrancaba de golpe y la panamericana es muy jodida muy jodida por ahí se te cruzó una autónoma tenía que frenar y venía que pasaba la vieja para delante bueno bueno estoy como con su abuelita estoy cerca de ser una abuelita pero hot buen día babi saludos desde santo tomé santa fe besitos grandes muchas gracias baby equipo te cuento que el viernes fui al shopping catán al cine y a cenar en un shopping catán muy lindo estaba más que repleto para una mesa me tiré cuerpo a tierra dice para porque no había lugar familias con niños adolescentes gente grande como yo las salas de cine estaban llenas todas comprendo que sé que hay mucha gente que no está bien y lo sabemos todos desde hace décadas no pero hay maldad de muchos que utilizan a los pobres dice porque no es todo tan malo olga de la matanza claro y la matanza está haciendo campaña sí con bueno hola babi hoy la negra bernacci dijo bernacci dijo lo mismo que decís vos que ella hace radio tranquila porque nunca recibió sobres de ningún gobierno más tanera de copiar menos el logro está bien tiene razón siempre fue libre lo que yo te puedo decir es que estuve con dos choferes de taxi que pertenece a una especie de cooperativa donde hay 100 el 80% escuché este programa de los taxistas con razón hay que hacerle el psicofísico con razón por eso el tráfico está así que nos avise que el taxi son para no tomarlo te cuento una de último momento vos sabés que la cgt había preparado para el 22 de este mes una marcha pues muchas cosas viste que si yo era el 22 para no ir al pan y va a hacer una marcha la suspendieron porque porque no saben cómo va a salir en las elecciones pero por las dudas saben que iba a haber gente para provocar incidentes dentro de la marcha entonces decidieron mira vos bueno ellos tienen gente que informar cómo ha debilitado la cgt que se ha debilitado para que ellos tengan miedo a gente que pueda hacer quilombo cuando antes se lo comían adentro de la marcha bueno en la cgt no es la misma de la época de alfonsín no es la misma de la época de alfonsín en aquella época decían paro pero además a quien se le ocurría hacer un quilombo para parar una marcha de la cgt y pasaban por arriba quedaba el cuero en el piso cuando estaba el baldín y cuando estaba Hugo Moyano en los 90 quedaban con la manguera de los bombos no pero olvidate bueno ahora lo que lo que no lo reemplazan lo reemplazan las organizaciones sociales barrio de pies margarita verón etcétera es una cgt la y con la diferencia que sí pero la cgt defiende a los que laburan claro ese es el tema es el tema y lo que labura no quiere perder el laburo esa es la verdad en baby conseguirme por favor la dirección del despachante de vudú tengo una moto de turista y me obligaron a dejar en uruguay ahora te consigo al abogado de vudú la entras poncho no hay problema qué pasó con el domicilio que era humedano todavía ahora el que está preso quedó el cangrejo preso esa era la del auto el cangrejo está preso por falsos testimonios le dijeron porque dio la espalda a la cama porque dice que el cangrejo esta causa hay que tomarla con pinza porque las pruebas van para atrás dios mío más vale que nos reamos bueno sí baby buen día qué opinas de la serie la salada que van a pasar por canal 9 no sabía yo ahora te voy a averiguar hay que ver bendita dir algo hoy tenés a las 10 de la noche las confesiones de ley didi también por televisión si esa es buenísima pero de nativo las confesiones sexuales de ley didi no sexuales sol sexuales bueno a mí me gustaría ver las confesiones sexuales de carlos que me dijo que se lastra el sable como el mejor en serio me creo que el amante del parker bosque babi no sólo eso lo de vudú sino cuánta plata se gastó para hacer el juicio cuántas horas hombres jueces fiscales papel etcétera plata que se puede asignar a un hospital a una escuela yo lo que imagino estos muñecos cuando salen lo que se nos cargan de risa de los periodistas todos dicen viste viste todos estaban esperando la sentencia como que bien que tuviste amado sí hola baby genial en tu programa tengo 20 años en barrio de pie no hay nadie flaco que marche no mira las panzas que tienen pero no es de que dicen que comen harina los brazos todos son gordos parejos además hay mucho que tienen dice ate de asociación de trabajadores del estado si no son trabajando el estado no tendría que estar trabajando y claro por supuesto hay le dan un casco ver a uno de estos son los que sobraron de los actos de cristina viste los cascos amarillos verdes esos son los actos anteriores el negocio hoy es por una casa de cotillón casquito viste machetito babinos hoy hoy incentivo a mi hijo que estudie ya que y que se vaya del país porque es lamentable sandra de la plata buen día equipo yo no puedo ser deshonesto como los políticos seguiré pagando mis impuestos como corresponde el día que pueda me voy y de este país mediocre y se acabó marcelo de chajarí y vos sos boludo igual que todo el mundo que dice yo voy a seguir pagando es el que hace la cola viste que todos tenemos un abuelo que murió en la cola se levantó a las cinco de la mañana y agarra la carpeta entonces me voy temprano porque tengo el 5% si no mañana me cobran el 4.1 igual que el que paga la patente del auto vas y pagas en fecha y después el tipo te dice yo vendí el así y cuando veías mucho patente siete años que hiciste no me hizo un prorrateo para que un año solo lo vendí y como yo pagué 7 te sentís un boludo si te sentís siempre un boludo es a la mañana te ponen la la careta de boludo y sentís a la calle tengo 20 años no puedo creer cómo está la argentina destruida pero aún así qué rica que es que no la pudieron fundir con tantos años de corrupción un abrazo grande y debe ser rica porque se la comieron entre 8 y 9 se la comieron babi soy maxi ayer soy maxi ayer viene un amigo de eeuu me habló de cómo es y la verdad es que yo quería decirle llevame loco estoy harto de este país nada cambia la misma gente la misma ley los políticos la pobreza todo lo mismo ni un metro nos movimos como país estados unidos no es que uno no pueda ir ellos no te quieren tener eso es difícil vos decís que nos conviene que nos gobierne alguien honesto pero no existe a quién votamos bueno en todo esto cambiamos todo esto lo hacen para quedarse eso porque es todo lo mismo vos sabés que yo voy por un partido que dice bote lo mismo y quiénes tan lo mismo y que van a ser lo mismo ahí está esta buena buena bote lo mismo buen partido es lo mío si cambiemos es igual por ahí lo mismo distinto que sea muy lindo babi equipo muy buena editorial aquí en uruguay dicen que baja la inflación 0,63 pero las cosas siguen subiendo uruguay sí para qué mierda dan esos números mentirosos saludos a todos edgardo de pasa paisandú lo que pasa que en uruguay debe pasar en todos los países también que tienen mucha menos inflación que nosotros en uruguay debe estar en 7 8 anual pero es cierto que a veces te dicen el 1,8 y es como el 1,8 y decir mira toma 70.000 productos son 70.000 lo que están puestos en la computadora de unos te aumentan otros quedaron igual otros bajaron un poco entonces ahí te da el porcentaje por eso lo que vos miras pero esto me subió sí pero aquello otro no son 70.000 productos vas a hacer en uruguay debe estar pasando lo mismo carrefour yerba 57 pesos coto te hace el 80% pero la subió a 71 o sea engaña pichanga claudia de santel es lo que hacen porque dicen vos llevas a mí me pasó estaban productos de limpieza fundamentalmente viste para lavar la ropa qué caros que son llevado llevaba dos y te cobraban uno entonces yo digo por qué no me bajas uno porque me obligas a comprar bueno no me obligan a comprar dos yo compro dos porque uno me lo regalan era dos por uno era la cosa en varios productos ahora cuánto me estás cobrando entonces el primero te cobra el segundo para el fiscal para el fiscal electoral menem puede ser candidato digo qué tenés que hacer para que te prohíban a ser un sinvergüenza pasa que en la rioja lo quieren a menem no pero está muy bien pero digo entonces no me jodan a mí yo no quiero que lo que lo castiguen a menem quiero que no me jodan a mí no me cubren más impuestos no me paren con el auto no me hagan multa no me rompan las pelotas si todos podemos ser todos un tipo que tuvo con la venta de armas con todos los ilícitos está condenado está condenado dos veces puede ser puede ser candidato y entonces puedo ser ciudadano fraco o no no me rompa más los huevos mí no me manden más facturas municipales no me venga el otro día debía dos meses de municipalidad me mandó una carta que faltaba que digan que la silla eléctrica abajo dibujada dice en todo caso tendrá que sentarse acá usted está loco no hay que pagar nada más chico y se acabó y vas a ver cuando no reciban guita cuando el que labura no pague más a ver si barrio de pie que come del día que come a ver mierda van a cobrar hola babi por favor ayuda socorro a quién votamos el domingo yo no sé julia de consejo león suárez y lo que pasa que son cuatro malos el domingo el lástima porque mira yo quiero que es un tipo muy honesto no se hace conocer como honesto pero es un tipo muy bien se puso la campaña al hombro se la puso vidal pero bueno votas a vidal vos votas a burris para diputados precandidato a diputado gracias a dios yo voto en capital federal y me no me refiero que vos decís así la gente que está votando a vidal y no está votando a vida no está votando a mauricio está votando el precandidato como sabe vidal que burri no mueve el amperímetro porque frío es una especie de riquelme plus porque es tan frío como eso pecho frío vidal se tiene que poner al final tira el centro y va a cabecear es lo que me da bronca que me digan a quién voto yo te diría vota burri que es honesto es un tipo digno pero el digno no no corta boleto yo tengo una pregunta pero qué tan importante es el diputado y el senador si después terminan votando lo que le indica del bloque pero acá no porque acá está votando un partido político estás apoyando un partido de idea pero entonces si votas a vidal votas a macri cuando venén decía no votas a ellos sí ellos son independientes ellos no van al senado o a la cámara diputados después y van a votar lo que se preocupa esto es como los cinco minutos del partido del otro día no 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 se jugó nada pero había que jugarlo sí bueno eso pero si está votando a vidal muy buena muy buena muy buen ejemplo te digo no había que jugarlo pero ya que jugarlo no sirvió para un carajo pero había que hacerlo responden a una orden que viene de arriba claro mira sabes qué pasó con la democracia en estos 33 años me acuerdo como mi mamá me llevó a alonso a comprar ropa decía mamá quiero un levi escucha guía mamá quiero un levi con la democracia lo que pasó en 30 años no no te poco bueno comprame no sé un wrangler no no un lee no que me vas a comprar un topeca cualquiera lo querés verde y si o blanco y si y si es topeca violeta y si porque no es ley de nivel de ahora entre los candidatos que quedaron que hay que ir a votar que cree cristina y si cree macri y si cree pepe biondi y si no te importa un carajo acá en la capital federal quizás es más fácil porque está carrió de una personalidad mucho más fuerte no es así como la pero la capital federal es más fácil iba bullrich o iba jose exactamente lo mismo escuchar política y política no 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 además lo que te aburre esos cortos esto no es algo para el ego personal de los que se ponen en la campaña no para uno no para no tiene vergüenza yo soy jose rodríguez voteme y el país va a cambiar es una payasada es como es como vender el circo tiani es una pasada aparte te están poniendo propuestas de para hacer precandidato propuestas que después van a querer poner en el congreso como es romero feria aparece diciendo voten o somos la alternativa para cambiar el siglo 21 19 y el otro que dice que queremos trabajar seis horas 25 mil pesos y cuatro horas 100 mil y dos horas no tuvimos una chica de respeto mucho que la quiero porque le hice un par de reportajes al marido de ellas son buena gente pero cuando victoria donde hacía política sé que te decía a la gente estaba ahora tiene unas tetas sí pero boludo decime qué piensa no la voto por las tetas es cierto sí está barra pero decime qué piensa victoria no si no saben no viste el lío que se armó cuando tenía cuando estaba con masa en esa foto tan famosa que salió que los dos estaban charlando tet a tet muy cerca muy cerca y le hicieron un lío como que se lo comía más que se yo por la pose que siempre se inventan ese tipo siempre se inventan ese tipo de viola que el culo tiene un aliento que te voltea a 20 metros que culo tiene la delina bueno ahora que un día en un acto pero estaba bastante bien igual en un en un acto de lina subía al palco y uno gritó que cubra de lina hijo te gusta votarlo el nivel político es cierto es cierto nivel político a ver qué tenemos baby por favor dice los grandes supermercados son unos dp lloran cuando la gente no les compra yo busco precios y donde es más barato voy nada de marcas solo lo que me da el bolsillo suci de pergamino yo creo que hay que volver al almacén de barrio que es el que nos fió toda la vida fuimos muy injustos con el almacén y la carnicería de barrio yo cuando no tenía para morfar con mis hijos chicos me fiaba vespa me fiaban los gustanos me fiaba ramón el carnicero pipeta a nada llévalo llévalo y después cuando empecé a garraguita iba a comprar disco fue un turro también todos fuimos ahí está el primer paso de cuando sos un turro cuando vos te cagás en el comerciante de barrio que te fío cuando no tenías y después cuando tenés dos mangos te vas a tarjetear al supermercado siempre me acuerdo del cuadernito negro que compraba y me notaba mensú no sabes que está haciendo la gente también no sólo volver al cuadernito porque no sé está bien después a fin de mes te lo pago si no está yendo mucho mayoristas si en la clase media va mayoristas es cierto porque ahora puede mayorista poder comprar por unidad que tenés que con auto viste porque cargas puedes comprar por unidad que antes no se permitía yo vi gente de mucha plata que va macro también con la tarjeta de macro viste sí más de macro que esta gente vaya ché vamos a macro porque a mauricio macro hay mucha diferencia guita bueno a ver relente babi saludos a mi vieja lucrecia la mejor consejera del mundo bruno dice las madres no son las mejores consejeras las madres te aconsejan como madre no busque los consejos de tu madre porque te vas a quedar toda toda la vida al lado de ella buen día soy javier de tucumán y quería preguntarle al bebo para qué sirve qué es la vida del famoso riesgo país que ya no se escucha hablar más de eso gracias chicos porque quedó más o menos estancado en 400 entre 400 y 500 puntos no subió porque no hay riesgo pero tampoco bajo porque todavía no damos no damos como para tener una nota de 67 puntos en el boletín del mundo apenas estamos en un 5 sacando un 5 y aproximándonos un 6 estamos lejos todavía pero no yo fíjate no te fíjese en eso yo me fijo más en los para ver lo que piensa el mercado no me fijo en eso me fijo que bonos están comprando que cupones están comprando por ejemplo el tipo que quiere pesos va a los levac el tipo que quiere dólares va las letes y ahora últimamente están comprando los cupones que están atados al producto bruto interno porque porque consideran que el país en los últimos meses puede llegar a crecer 2 3 por ciento el pbi entonces están comprando esos bonos hay que fijarse en esto sabes por qué porque el sector financiero es el que reacciona más rápido con respecto al otro en el sector financiero están los tipos que no tienen que comprar máquinas ni nada son los tipos que compran bonos de un lado o de otro y son los que ven debajo del agua pero debajo del agua del riachuelo siempre se adelantaron a todo se adelantaron al golpe del 76 comprando la bolsa se adelantaron al 2001 comprando dólares y sacándolo de la plata mucho antes del corralito y corralón estos tipos se habían ido porque porque son los que ven más rápido el futuro por eso a veces yo me guío por ellos y no por otras cosas muy buen editorial muy parecido a mi país falta de inseguridad impuestos impuestos lamentables saludos de uruguay carmelo maría cristina nara silvina por qué no vamos a hacer el teatro carmelo a uruguay a algún lado de acá no se puede porque estamos en elección no te dejan vamos no se puede te censura qué vergüenza este abogado rivas así el degenerado mirá que arriba es el penalista con velar que te come corta para no creer que de la familia lo peor de este imbécil es que cuando lo acusa ante todo eso es nada pero el 95% no es cierto 2000 casos de corrupción y además dijo nada pero el 90% no es cierto viste cuando viste cuando y hacía mudo le preguntaba y hacía que no hablaba que se hacía el mudo un viejo pelotudo degenerado ahí está ahí esa parte mirá un viejo degenerado y lo peor es que no va a ir preso ¿sabes por qué? lo va a hacer arresto domiciliario por la edad acordate de lo que te digo es peligroso es peligroso tenerlo en la casa ¿cómo tuvo acceso a dos mil casas? ahora yo te digo en el lugar en Gualeguaychú Gualeguaychú es chico el lugar ¿no lo sabían? no lo sabían porque yo te digo siempre en los barrios esto se enoja a la chaca cuando yo hablo de esto pero cuando hay un bufarrón todo el mundo dice ojo con ese que es bufarrón mete en Santelmo está bien estamos hablando mil años atrás yo vivía en Santelmo en los conventillos de Santelmo dice ese fulano aquel ojo ese chorro aquel bufarrón ya sabíamos todo ¿vos te crees que cuando lo iban a buscar los pibes para la murga para hacer la colecta de la plata y todo no sabían que era el viejo degenerado los padres por eso yo insisto en esto siempre decimos la culpa es de la culpa de la culpa de los padres los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos el otro día yo le decía a un amigo ¿no te da miedo tener una hija hoy que salga a la calle y no sabes si vuelve con vida? hemos llegado a ese límite donde tenés que tener terror si tu hija vuelve a tu casa porque no vuelven todas entonces era cuando empezó el programa que decíamos esto de ni una menos y estas boludas en lucha que hicieron mal porque se pusieron de culo con los hombres se pusieron a competir generaron una grieta generaron una grieta y hay que ser muy tenue muy cauto con el discurso esto es lo mismo que si yo mañana qué sé yo digo salgo a la calle a escrachar a todos los que hablan a favor del peronismo o a favor de Macri o a favor de del hombre te estás generando enemigos al pedo porque abrís una brecha esto es ministerio de la justicia los psiquiatras lo que se lo sepan laburar no es casual que en la Argentina haya tantas mujeres muertas desaparecidas porque los padres no a ver no sé cómo explicarlo no tenemos injerencia en la crianza del hijo porque el hijo se te escapa con internet hay una fiesta hacen el after hour ¿a dónde? no sé ¿qué toman? no sé ¿a qué hora viene? no sé ¿con quién duerme? no sé hacen agua por todos lados los pibes ahora es tan difícil decirle a las 6 de la mañana te voy a buscar pero es límite anterior a llegar a eso vos vas poniendo límite creo en otros procesos hay un problema salen estas boludas esta ermida y toda esta cría de sinvergüenza a decirte vos no tenés derecho porque vos qué querés que decís que provocan no que no hay que provocar que es diferente a provocar no hay que generar situaciones si yo salgo de noche en un auto convertible con un Rolex de oro y me voy a constitución estoy generando una situación de trompada es obvio que tenés derecho a tenerlo obvio que es tuya y te lo ganaste pero también te lo van a afanar cuidado porque no hay un policía en la esquina es más es más le digo a Bullrich a mí me vienen las boludas en lucha y me hacen un escrache y no hay un policía que me venga a defender del escrache o sea no hay un estado que responda por la agresividad de los delincuentes entonces si no hay un estado que responda por la agresividad de los delincuentes tenés que responder vos y tampoco hay padres que respondan por la seguridad de sus hijos no, tampoco yo creo que es una obligación decirle yo a las 6 de la mañana te voy a buscar decime dónde y lo vas a ir a buscar con el auto te levantás y lo vas a buscar un domingo a la madrugada pero hay muchos que no lo hacen es bueno porque vos no ves a la salida de verdad entonces no te quejes a la salida de la matinee a las 12 de la noche la mayoría salen solas si no la vas a buscar no te quejes tienen 12, 13, 14 años el verso de los hijos que las madres creen no, si sale a las 3 de la mañana a bailar es más seguro que que... ahora hablamos de eso dale gracias a todos